¡Sale! 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 ¡Vamos! ¡Acomoda! ¡Sale! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Prenten atención todos! ¡Ay! ¡Prenten atención todos sentados! ¡Ay! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rápidos sentados! ¡Un al lado del otro! ¡Ay! ¡Flexión en el brazo! ¡Flexión en el brazo! ¡Flexión en el brazo! ¡Flexión en el brazo! ¡Ay! ¡Sentados uno al lado del otro! ¡Eso! ¡Para que te den atención! ¡Muy bien! ¡Están todos ahí! ¡Amontonados! Y acá hay un montón de lugares ¡Ay! ¡Flexión en el brazo! ¡Ruego! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sentados! ¡Ocupando todo el tocho! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Flexión en el brazo! ¡Leonene! ¡Leonene! ¡Más atrás! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Y camada! ¡Sí! ¡Avancha! ¡Y camada! ¡Y camada! ¡Y camada! ¿Ven? ¡Que vuelvo a camada! ¡Ven como lo tengo de camada! ¡Me tengo estirado! ¡Y en un momento baja la camada! ¡Y estoy mirando hacia adelante! ¡Dónde está el oponente! ¡Dónde está el oponente! ¡Aquí le voy a tirar del vuelo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Ahí! ¡Se entiende! ¡Ahí lo podemos hacer con el último! ¡Lo podemos hacer con atrás! ¡El último lo hacen con kiafe! ¡Muy bien! ¡Ahí con el pie! ¡Enfila uno! ¡Claro uno! ¡Sale! ¡Sale uno! ¡Y después sale el otro! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Dia uno! ¡Dia uno! ¡Camada! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Bien! ¡Y Samizuki! ¡Yakosuki! ¡Oysuki! ¡Cuál tipo de sorpresa! ¡Muy bien! ¡Ahora avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Tamada! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Tamada! ¡Ataca! ¡Tamada! ¡Ataca! ¡Tamada! ¡Ataca! ¡Tamada! ¡Ataca! ¡Tamada! ¡Viste! ¡Ataca! ¡Tamada! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ave suMO! ¡Adsa! ¡Seben차o! ¡Tamada! ¡PedreЕario! ¡Tamada! ¡Vamos! ¡A본!атaca! ¡Pedre! ¡Tamada! ¡Ataca! ¡Con la pierna! ¡Vamos! ¡Que defensa! ¡Ay! ¡Eso! ¡Yakosuki! ¡Ahi! ¡Eso! ¡Yakosuki! ¡Kamada! ¡Ingreso! ¡Bien hecho! ¡Kamada! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dio! Online! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey atrás! ¡Ey! Ahí, 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 vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí, caballo, derecho, caballo, ahí, 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 estamos acá, ingreso, ahora cuando avance hoy, hoy supe, sí, hago dos, me salteo uno, sí, y vuelve acá acá más, sí, entonces, estoy acá, hoy supe, sí, y vuelve atrás, ¿se entiende? Ahí, sí, quizá mi supe, quizá mi supe, quizá mi supe, vuelve acá más, avance el pie atrás, ¿se entiende? Sí, avance, dos, acá, sí, voy a tirar chaco supe, o, quizá mi supe, y cuando vuelvo acá más, vuelve, estoy preparado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nació así. Perfecto, muy bien, hay todo el pie, uno atrás del otro, vamos, atención, ahí, entonces, avanzamos, ahí, ingreso, ingreso, eso, ahora, dos, muy bien, y vuelve, ahí, quizá mi supe, vuelvo, ahí, quizá mi supe, vuelvo, quizá mi supe, vuelvo, y camas, ahí, y salgo, muy bien, ahí, ¿se entiende? Muy bien, ahí, avanzo, muy bien, bien, este, muy bien, avanzo, bien, ahí, avanzo, ahí, avanzo, avanzo, ahí, avanzo, ahí, avanzo, 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 Muy bien. ¡Aquí está! ¿Qué está haciendo la compañía? ¡Sensei! ¡Ay! ¡Botaje! ¡Ay! ¡Muy. ¡Muy bien! ¡Es tan, ¡ayubuco esta! ¡Feliz! ¡ entertaining! ¡Mando! ¡Mando! ¡Ayubuco! Gracias por ver el video.